Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Así es, son varias las medidas que tomará el gobierno local en cara a este paro nacional que se presentará en algunas horas. Adicionalmente a lo que usted había dicho anteriormente, no habrá restricción de clases académicas para los colegios que siguen en actividades, tampoco habrá ley seca y tampoco habrá toque de queda, es lo que ha dicho el alcalde mayor Enrique Peñalosa. Pero adicionalmente, más de 4.000 uniformados de la policía estarán custodiando la capital del país durante el desarrollo de las protestas que se realizarán en la ciudad de Bogotá. Más de 150 gestores de convivencia estarán precisamente acompañando a cada uno de los manifestantes y también garantizando para que todo se lleve a cabo bajo total normalidad. Justamente el alcalde Enrique Peñalosa ha dicho que la ciudad de Bogotá no estará militarizada, sin embargo habrá presencia del ejército en algunos sectores específicos de la capital del país. Un fuerte llamado realizó el alcalde mayor de Bogotá Enrique Peñalosa para que se lleven a cabo con normalidad las manifestaciones en Bogotá en cara al paro nacional que se adelantará en gran parte del país. Nosotros vamos a garantizar que se pueda llevar a cabo, acompañar a los ciudadanos que van a participar en ese paro, protegerlos, pero también vamos a garantizar los derechos de los ciudadanos que no quieren participar en el paro. Las autoridades velarán por la seguridad de los capitalinos durante la jornada y no permitirán que algunas minorías resulten afectando a los habitantes y edificaciones de la ciudad. Es importante decirle a los ciudadanos que pueden ir a sus trabajos, pueden ir a estudiar y que por supuesto también es importante advertir que no vamos a permitir violaciones de la ley. Bloquear el sistema de transporte masivo es una actividad clasista que afecta sobre todo a los ciudadanos de menos recursos. Fuertemente custodiada estará la capital del país, con más de 4.000 policías y 120 gestores de seguridad. Sin embargo, el mandatario local enfatizó que la ciudad no estará militarizada. Nosotros no hemos solicitado militarizar ni cosa parecida. Obviamente nuestro ejército está en la ciudad, tienen instalaciones en la ciudad. A pocas cuadras de donde aquí estamos siempre ha estado, por ejemplo, el Guardia Presidencial, está la Brigada 13. El ejército estará vigilando algunas instalaciones estratégicas. La policía instalará un centro de operaciones de emergencia desde horas antes de las movilizaciones. Con tres helicópteros y ocho drones monitorearán desde el aire el desarrollo de las protestas. Hay que tener en cuenta, no voy a decirle específicamente en cada uno de los 27 allanamientos que se encontró, pero si miramos la cantidad de material que se encontró, con los cuales, de acuerdo a los peritos que saben de estos temas, dicen que ese material encontrado, vuelvo y repito, en los 27 allanamientos, eran suficientes para fabricar más de 1.500 papas bombas. No sé si esas papas bombas las iban a utilizar para qué tipo de actividades. Considencialmente hay un paro programado dentro de 48 o 24 horas. Considencialmente estos elementos han sido utilizados en el pasado para violentar propiedad pública, propiedad privada. Pero todas las entidades del distrito, obviamente lideradas por el señor alcalde, estaremos atentos a todas las necesidades que tenga la movilización y la normalidad de la ciudad. Las autoridades también instalarán un puesto de mando unificado para vigilar en tiempo real el actuar de los manifestantes y realizar distintas capturas a quienes sean sorprendidos, generando altercados de orden público. ¡Gracias!